Hanna salió de Ucrania cuando empezó la guerra junto a sus dos hijos pequeños y su hermana de 15 años. Vivimos muy bien, no nos faltaba nada, pero por niños. Venía más lejos posible de mi país. Aliu quiere regularizar su situación para trabajar como instalador solar. Llegó en Patera, en Senegal dejó a su familia, entre ellos dos hijos de 3 y 6 años. Para tener una vida mejor, tengo mis diplomas de electricidad y mi tarjeta de profesional. Estar en situación legal es la puerta de entrada al trabajo y a los servicios más básicos. Es lo que espera Ali, de 25 años, que ha huido del yihadismo en Mali y llegó a España hace seis meses. Ahora estoy ya en español, aprende a hablar poco a poco. En este Día de las Personas Refugiadas, los tres ponen cara a quienes emigraron en contra de su voluntad. Que todas estas personas tengan el derecho a poder solicitar asilo y sobre todo que se creen vías seguras, legales, para que las personas puedan llegar tanto a España como a Europa y poder solicitar la protección internacional. Hanna, Ali y Aliu intentan rehacer su vida en Albacete, mientras tanto reciben el apoyo social, psicológico, jurídico y laboral de la ONG Accent.